Música Sueños que jamás forjaron tu alma y la mía En las horas de dicha infinita Que añoro en mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti Música Ay, que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo Siento en mis labios tus besos que saben a miel Tu cabellera sedosa acarició en mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes A la ruya suave de este amor de ayer Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti Mis noches sin ti Sin ti Música 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 Música